Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Hace unos 15, 20 minutos acaba de terminar la reunión de información que tiene siempre los domingos el ingeniero José Cortés en vivo en cuanto con los jornalistas de cómo va el proceso de devolución. El ingeniero, ¿cómo están? Buenos días a todos, a todos nuestros seguidores que estamos en vivo y en directo. Buenos días, amigo Jorge. Gracias por esta entrevista. Tus seguidores a nivel nacional y extranjero que son fonavistas están siguiendo estas publicaciones. La información que se puede dar de acuerdo como soy representante dentro de la Comisión Maduro es la que nosotros podemos manifestar por intermedio. Bueno, hoy han notado un poco de alegría en los fonavistas que estuvieron en el Parque Obrero. El anuncio que ha hecho usted de que este jueves sí o sí será el cronograma de pago de devolución ya que debe de haberse en septiembre, me imagino el ingeniero. Efectivamente, nosotros hemos conversado ahí en reunión semana pasada terminada que conjuntamente con los miembros del Ejecutivo de que directamente se va a ver el cronograma de pago de los jornalistas. No podemos esperar más, ya tenemos el decreto urgente aprobado. Se van a entregar del primero al 19 grupos, aquellos que han presentado sus aportes monetarios para que pasen un proceso más inmediato acorde a lo que ya se tiene como información que ya ha sido revisada. Y también, sobre todo, que ahorita se va a discutir ese cronograma y dentro de los plazos correspondientes a qué tiempo ya va a ser el primer pago de los jornalistas. Todos aquellos del primero al 19 que han presentado sus aportes monetarios como es cuánto descontados de los aportes al FONAVI va a servir para que ni una vez se comience a devolver y evaluar a ellos hermanos jornalistas. Es importante hacerle conocimiento a esto, a todos los hermanos jornalistas que lo inmediato se acerquen a las oficinas a nivel nacional de la Federación Nacional de Fondalistas y Pensionistas, la Asociación Federación Nacional de Fondalistas y Pensionistas del Perú, en la cual en MIMA tenemos en Toronto Rico 889, oficina 210, y en Chiclayo tenemos en Francisco Gás 163 y que se atendemos de lunes a sábado de una de nueve a una de la tarde. Me decía el presidente Lucho que alrededor de más de 80 mil serán los primeros beneficiados porque ellos se han acreditado con bolitas y todo, ¿no? Efectivamente, el presidente ha hecho un comunicado diciendo que son aproximadamente 84 mil Fondalistas que serían los primeros agraciados en un proceso de evolución inmediata que se viene. Pero lo importante para nosotros es crecer ese volumen, porque hay 2 mil millones de soles que 84 pues sobraría dinero. Por eso que es importante acudir a todos los hermanos jornalistas que se acerquen a la oficina que presenten esa información para poder acreditar quizás 90 mil o 100 mil o 200 mil Fondalistas que ya se puedan acreditar sus aportes y eso avanzar con el proceso. Porque hay dinero, no podemos esperar más a hermanos jornalistas que necesitan por su calidad de vida. Entonces se hace un llamado a todos ellos, si es que el jornalista esté dedicado, que vaya la esposa o los hijos que vayan a ayudarnos a que eso, pues, presentación de esos documentos sea fundamental para su devolución. Más o menos, ¿qué fecha podría ser el género? Ya estamos ya casi en septiembre, ¿no? ¿Podría ser los primeros días, los 15 días de la devolución? ¿Cómo se dirigiría el colorado de pago? Mire, exactamente, según el secretario técnico, dice que se demora de dos a tres meses la devolución y todo el proceso. Yo creo que si estamos a agosto, septiembre, octubre, deberíamos empezar. Esperemos que en octubre. Por eso digo, es importante esta reunión del día jueves que se vamos a tener y también, sobre todo, en manifestarles a los hermanos fonavistas que esto es lo importante que nosotros vamos a acreditar, porque realmente esos son los aportes realizados a los fonavistas durante su proceso. Entonces, miren, estos son la documentación, estos son aportes creditados. Este, por ejemplo, es la UGEL Chiclayo, ¿no? Acá tenemos el gobierno regional de Tumbes, que ha presentado sus descuentos del Fonave y de un trabajador, Vances, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos otro, la UGEL Pagua. Sus aportes descuentos del Fonave, que eso va a ayudarnos a contabilizar cuánto le debemos devolver. Este es el salud de Lambayeque, el salud de un trabajador. Miren, sus descuentos del Fonave. Entonces, eso es lo que se va a contabilizar y eso es urgente. Si no tenemos eso, pero tenemos su boleta presente, porque eso nos va a ayudar nosotros a lograr la devolución como debe ser, como dice el tribunal. Ya se rompió que íbamos a entregarle mediante una fórmula y todo eso, ¿no? Ya, no, ya. Por eso que el Fonavista que pensaba, de que porque le dieron un adelanto, de que va a volver a salir con el próximo grupo y a pesar que su casa tiene boletas, todo de cuento y no presenta, entonces hasta el momento no le va a salir, porque ya se ha determinado que son los aportes monetarios descontados y presentados por los Fonavistas. A ellos vamos a considerarlos y van a comenzar a salir los grupos de pago. Entonces, es importante decirles a todos ellos que se acerquen a la oficina para que presenten lo más rápido y inmediato para que podamos de manera ya sacar los programas correspondientes y saber cuántos Fonavistas salen en el primer grupo. Hay bienes casos que quiero preguntarle, por ejemplo, si se dieron, si pagó la vez pasada con los grupos, ¿no? ¿Qué pasa si un Fonavista ha reunido más boletas? ¿Puede ir, no? Claro, claro, ese es el punto, ¿no? Ese es lo importante, ¿no? Que si tiene boletas donde le muestra más pagos, puede presentarlo y puede incrementar más sus aportes y también puede hacer su devolución más para que le den más dinero. Entonces, eso es lo importante, porque a partir del 91 que se cambia de moneda al sol peruano, esos son los que van a incrementar quizás para que el Fonavista reciba sus aportes descontados de su remuneración. Eso es importante para todos los hermanos Fonavistas que se acerquen y vamos a tomar la mejor decisión para que esto de una vez ya comencemos ya a pronunciarse a nivel nacional cuando comience el primer pago en el mes. ¿Y cuánto te haría aproximadamente teniendo recibiendo en esta primera entrega a los Fonavistas? ¿Cómo es pago parcial, no? Claro, es un pago parcial. Bueno, va a ser el total descontado de lo que ya le dieron como adelanto, ¿no? Entonces, realmente no sé, hay 2.000 millones de soles, como yo le digo. Esperemos cuántos Fonavistas o cuántos de acuerdo sus boletas puedan entregar y de acuerdo a esa evaluación se va a determinar, porque antes que se pensaba devolver a 13.39 por mes aportado, ya no sirve. Esa fórmula ya ha descartado, ¿no? De acuerdo a los periodos, de acuerdo a los porcentajes, de acuerdo al dinero aportado en ese año, o sea, en aquellas épocas, ya quedó descartado. Yo creo que esa fórmula se descartó, por eso que ahora sí sirven las boletas. Pero como lo dice en la misma sentencia, el Tribunal Constitucional y también la ley 29 y C25. Lo importante acá es también el cálculo de qué índice de porcentaje se va a alquilar. La tasa legal efectiva, ¿no? Eso también va a salir para comenzar a hacer los cálculos correspondientes. Pero todo se va a discutir entre la Comisión. Hay gran interés por resolver ese tema de una vez. Por parte del Ejecutivo ya ha puesto evidencia diciendo que esta semana solamente en directo vamos a ir ni una vez al grano de la agenda del primer punto iconograma de Fonavista. Eso es resolver de una vez y comenzar ya a salir con una decisión y una aprobación dentro de la Comisión. Ingeniero, anteriormente en esa entrevista como usted nos decía que el máximo para volver a 6.000 soles, ¿no? Me dijo, me dijo, ¿se acuerda? Pero como ya sea parcial, ya yo no sabía 6.000, no sabía menos, ¿no? No, pero por eso le digo, ¿no? Entonces ahorita ya no hay un monto así como 6.000 o 3.000 de promedio. Porque ese es el inicio que quiso imponer el Secretario de Tecnología. Eso ya se rompió. ¿Por qué? Porque él quería aplicar una fórmula para que todos reciban ese monto. ¿No es cierto? Del año 80 hasta el 95, 6.600. Ya eso es todo lo que vamos a recibir, nada más. Ya se rompió esa fórmula. Porque hay Fonavistas que trabajaron en Petro Perú del 80 al 95, ellos van a recibir más de los 6.000. Entonces, ellos pueden recibir, ponte, 15.000, 20.000. Entonces, por no recibir eso, le vamos a dar 6.000. Y la diferencia, lo vamos a repartir y politear con los Fonavistas que sean del 80 al 90. No, eso ya se rompió. Por eso le digo, ¿no? Ahora sí van a recibir de acuerdo a lo descontado. Como acá dice y determina sus descuentos, van a actualizarle a la moneda y eso es lo que vamos a comenzar a evaluar para su devolución, ¿no? Eso va a ser un trabajo muy abro, ¿no? Muy tedioso, ¿no? No creo, porque como yo le dije, ¿no? Al comienzo. De primer grupo al 19 ya han sido evaluados. Ya han sido evaluados. Ya han pasado un proceso de verificación. Solamente es introducir la fórmula, la nueva modelo de pago, con de acuerdo a los hechos de cuentos del Fonav, verificar con la institución correspondiente si mandó la información y ahí se incrusta. Y si es verídica, entonces vamos a hacer la devolución. Acá hay algo importante que rescatar. Yo he pedido, mediante un oficio, y hoy está este domingo, este jueves, creo que me lo van a detegar ya, yo he pedido un reporte de todas las instituciones públicas como privadas de sus trabajadores que han reportado sus reportes monetarios para tener una base de datos original en la cual cuántos fonavistas tenemos como mínimo para este grupo. Puede ser 90 mil, puede ser 100 mil. Entonces, por eso que para nosotros es importante que el secretario teme con el fondo de conocimiento cuántas instituciones públicas han entregado la información de sus reportes monetarios. Tanto, qué información no ha sido entregada, qué instituciones públicas, estas, estas, no han entregado. Entonces, comenzamos a coordinar con los fonavistas para que se acerquen a la institución y comiencen a presionar para que no hay nada de entregar porque ellos tienen la base de datos, tienen ahí todo lo que les cuente. Entonces, eso es lo que se va a trabajar. Entonces, por eso que es inmediato que todas las instituciones públicas como privadas digan, bueno, estos son. La ONP también tiene una base de datos en la cual también están sus planillas de pago de los trabajadores. Ahí están todos sus descuentos correlativos donde ellos han verificado para suspensión. Entonces, también estamos pidiendo a la ONP que nos ayude, hay buena voluntad del miembro de la comisionadora, representación de la ONP, que apenas ya comencemos a trabajar ya también vayan a hacer llegar lo inmediato para esas planillas para poder, de una vez, poder estancar más una vista para que se hagan un grupo de pago. En la empresa se representan nueve grupos, ¿no? Este grupo ya tiene asegurado su evolución. O sea, ¿empezará con el mismo grupo o va a haber intercambio, va a haber prioridades para la evolución? Van a haber prioridades, lógicamente, pero primero del 19 vamos a ir, por ejemplo, el primer grupo puede haber 10.000 que han presentado, segundo grupo 5.000, y así sucesivamente se van a juntar todos, dando prioridad a los mayores con afectación a la salud y todo eso, como determina, entonces ahí se encamina para que salga. Entonces, de todos los grupos se va a acoger gente que ha presentado su documentación de sus aportes monetarios. Entonces, ahí se va a determinar este señor salió en el primero, entonces en el segundo, este tercero, este cuarto, y ya sale la diferencia que se le podía entregar con los aportes evaluados, ¿no? Bueno, finalmente la dirección para aquellos finalistas que todavía tienen boletas y no las han alcanzado para que puedan tener su evolución en forma normal. El chiclayo es Francisco Gás 163, a la altura de la piscina municipal y en la avenida Jorge Chávez. Jorge Chávez está ahora para acá, ahí está Francisco Gás 163, de lunes a sábado de 9 a 1 de la tarde. Los invitamos a todos los jornalistas que se acerquen lo más inmediato posible para abordizar, hacerle el llamado a que comience su evolución, ¿no? Gracias, señor. Muchas gracias. 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 Gracias.